Hey que rollo banda como estan? Bienvenidos al resumen de noticias del dia de hoy Disculpen el peinado, me acabo de salir de bañar Y no uso gel en las noches Ok, vamos a arrancar con Playstation 4 SharePlay Puede ser apagado por los desarrolladores No todos los juegos traen la opcion de SharePlay De hecho hay una lista de 14 juegos No se si vengo aqui, no Pero hay una lista de 14 juegos en los que no se puede usar el SharePlay De hecho Call of Duty Advanced Warfare es uno de ellos No se permite Y esto lo controlan los desarrolladores No Sony Y eso no nos habian dicho Nos habian dicho que el Share La opcion de compartir imagenes o video Podia ser apagado en ciertas escenas Dependiendo del desarrollador Para que no se publique en spoiler ni nada de esto Pero no del SharePlay Y eso es triste, es feo de hecho Segunda noticia El dia de ayer se me olvido mencionar Pecado mio El hecho de que era noviembre 7 Osea N7 Osea Mass Effect Y Bioware dio una mega mini conferencia Del futuro de la franquicia Mostro algo de arte del nuevo titulo de Mass Effect Todavia no sabemos nombre ni nada por el estilo Dijo que el escritor de Halo 4 Va a ser responsable de escribir La nueva historia para el Mass Effect Así que yo creo que va a ser un gran trabajo Pero además Aaron Flynn de Bioware Estuvo preguntando algunas cosas En NeoGAF Diciendo que es posible Que haya un relanzamiento De Mass Effect Trilogy Pero para la nueva generación de consolas El entre su wishlist De lo que le gustaría que tuviera El juego No se ve nada Pero pues ahí está la wishlist Este Es 1080p 60 frames por segundo Texturas de mayor resolución Sobre todo para Mass Effect 1 Mejorar las sombras Con el nuevo GPU Pues se podría Todo el DLC Dentro del mismo juego Y además una experiencia seamless Osea ¿Cómo se traduciría seamless? Ah se las explico Que están jugando Mass Effect 1 Y que sin Que hay una transición De decisiones Ni un Importar Exportar Ni nada de eso Empiezas a jugar Mass Effect 2 Inmediatamente En cuanto terminas el 1 Y en cuanto terminas el 2 Comienzas a jugar el 3 Así como una grandísima historia De 60 70 horas Pero eso estaría chilo Y él estuvo Invitando a la gente Que opinara Que le gustaría ver ¿Cuál es su wishlist Para un posible Mass Effect Trilogy HD Y estaría bien padre ¿Qué más se anunció? Star Force Awakens Es el título de Star Fox ¿Qué rollo? Star Wars The Force Awakens Es el título De Star Wars Episodio 7 Siguen avanzando Con la película Harrison Ford Al parecer ya está bien De su pata Y ya puede volver A las grabaciones Se supone En la semana Estuve leyendo De que ya tienen lista Toda la maqueta Que van a utilizar Para todas las escenas No sé cómo Trabajen grabando Pero ya está listo todo Entonces Liberaron el nombre Y es todo lo que se tiene Para estrenarla El próximo año Si no me equivoco Luego otra película Este señor Este señor es John Lasseter Para los que no lo conozcan Es el creador De Toy Story Es el fundador De Pixar Muy amigo de Steve Jobs En aquel entonces Y Él dirigió Toy Story 1 Y Toy Story 2 Bueno Anuncia Voy a dirigir Toy Story 4 ¿Qué van a hacer Con la historia? ¿Quién sabe? Toy Story 3 Terminó muy bien Cuando Andy regaló Sus juguetes A una niña Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Y hasta ahí No sé cómo van a continuar La historia No creo que sea Andy Ahora el protagonista Va a ser la niña esta Y los juguetes Y se van a meter En un broncón otra vez Y por último El día de ayer también Fue la inauguración De la BlizzCon Entonces Blizzard Se soltó a decir Cantidad tremenda De cosas Entre ellas La primera expansión Para Hairstone El juego de cartas Para iPad ¿Qué otra? Ah La última expansión De Starcraft 2 La que ya Culmina con toda La trilogía Que ellos tenían Planeado Y un nuevo título Llamado Overwatch Que básicamente Es un Un juego En equipos Un shooter En primera persona Muchos lo comparan Con Team Fortress En cuanto al aspecto Gráfico Pero la diversidad De clases Que hay O sea Cómo usan Las habilidades Cada una de ellas Las armas Y todo esto Es muy Variada Mostraron Como 8 personajes Y todos Son diferentes Todos tienen Diferentes habilidades Y me suena A que van a estar Agregando más personajes Así como agregan Champions En League of Legends Más o menos Por el estilo Pero Gráficamente Se ve muy bien Este La movilidad Se ve muy buena También Si no lo han checado Es Overwatch Para que lo Lo puedan ver En algún video de YouTube Y den su opinión Porque neta A mi Me dejó Con muy buen sabor De boca Quizás no sea Lo que la gente Esperaba No era Warcraft 4 No era El proyecto Titán Que ya está cancelado Pero bueno Es un muy buen Es una muy buena IP Que va a estrenar Blizzard En el futuro Y esperemos Le salga muy bien Bueno Ese es el resumen De noticias Me extendí bastante Pero es que No quería dejar Fuera las del cine Y pues nos vemos El día martes El día de mañana Domingo Está el video De las preguntas Que ustedes Amablemente dejaron Bueno Ya van a estar Ahí respondidas 12 preguntas En total Espero Le puedan dar Una checada Y la cobertura Del evento Call of Duty Modern Warfare Advanced Warfare Está en Este En el canal También Nos vemos El día martes Con más noticias De videojuegos Hasta entonces Yo soy Kid Gracias por ver Suscribirse Comentar Buenas noches Bye